Ella y Franco Tolosa La última noche no fuiste el de siempre Me entrega un extraño, eras diferente Te diste a la de un vacío tan fuerte Que amar tienes tiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, manténme alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir que no la andan pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Tentale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que yo nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Dime que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor ¿Por qué hablas así? Ese hombre robó ¡Oh! ¡Oh! ¡Revancha! ¡Goti! La voz de Santa Fe Y Dalila La verdadera diosa ¡Muchas gracias! Música Música Como le explico que al despertar tu ya no estás Y como puedo hacerle entender que nunca más Que te vas, te vas, te vas, que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico que por los dos nada sintió Y un amante quien sabe donde se lo llevó Que no está, no está, no estás, que no está, no estás, no estás Que se marchó, que se olvidó Que nos dejó para siempre Que no volverás Música Estoy segura, ya no encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Música Y se arrepentirá Música Y que la volveré Música Y se arrepentirá Música Dime Cómo te han ido las cosas después de todo este tiempo Cómo le has hecho la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado Pero siguen igual tus sentimientos Música Dime Si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio Y sientes vacía el alma Y con falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo Te has dado cuenta de que aquel adiós Que una vez le puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia De la tristeza es un mal sabor Es que al igual que yo Te has dado cuenta de que aquella ilusión Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió Es que no hay razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Música Hoy digo basta no quiero llorar más por ti Hoy grito basta hoy es el fin no quiero más sufrir Ya me he cansado de perdonarte cuando mentís Ya me he cansado y esta canción la hice para ti Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más de ti No quiero nada Música Ya me cansé de entregarte mi alma De darte mi tiempo, mi vida y mi amor Siempre cambio de nada Ya me cansé de entregarte en mi cama Y en mis noches vacías Abrazarme a mi almohada Ya no más Música Sé que no es la forma de decir Que fallé y que estuve mal Pero en esta carta te confieso lo que siento Amiga no quise molestar La relación que tenías con él Tan solo quería escucharte y ayudarte Pero insistías en hablarme De lo que hacías con él Inconscientemente poco a poco Me enamoré de él No sé, no estuvo bien Si, es una locura Ya lo ves Una mala jugada Pero dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere entender Amiga yo no quise hacerte mal Es mala jugada Pero dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere entender Amiga no hay razón para querer Justificar mi gran amor Pero surgió así de pronto De la nada Porque insistías en hablarme Todo lo que hacías con él Te lo juro que intenté dejarlo Pero lo amo más que a mí No sé, no estuvo bien Si, es una locura Ya lo ves Una mala jugada Pero dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere entender Amiga yo no quise hacerte mal Es mala jugada Pero dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere entender Él me mintió Él me dijo que él me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su panita Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más que Lo amaba Mentira Mentiras Todo era mentira Los besos Las cosas Las falsas caricias Que te estremecian Él me mintió Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Perdón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío Mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía Eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy Y solo estoy No me acostumbro A dormir solo Sin tu calor Si en las noches Si en las noches No me duermo Tanto extrañar Tu mirada Y por eso Vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello Que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te he pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre De mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Ya sin jurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Ni la muerte nos va a separar Tú con tus mentiras Yo con mis caricias Somos como un barco Que naufraga la deriva Del amor Que nos juramos Del amor Que ayer sentimos Ese tonto sentimiento Que ha quedado en el camino Del adiós ¿A dónde vas? Con tanta prisa Si yo estoy aquí ¿A dónde vas? Con tanta prisa Te llevas de mí Las ilusiones Que te he dado En mi mejor canción Se han ido todas En un mundo para dos ¿A dónde vas? Con tanta prisa Si yo estoy aquí ¿A dónde vas? Con tanta prisa Te llevas de mí Las ilusiones Que te he dado En mi mejor canción Se han ido todas En un mundo para dos DJ Franco Tolosa Ese amor es diferente A los demás Está prohibido Ese amor entre mujeres Está mal Dios ha querido Que a las dos No les importa nada Que pues la vean así Y sé que no está bien Amor entre mujeres Que no es algo normal Lo mucho que se quieren Y sé que no está bien Que la juzguen de locas Tendrán que esconder Para rozar su piel Para juntar sus bocas Con quién vas a jugar de noche Cuando te despiertes A quién vas a pedir Que toquen tus pechos calientes A quién vas a decir Que te haga El sexo despacio Cómo te gusta a ti Cómo te gusta a ti A quién vas a buscar Que a veces Tus mejores partes A enseñarle como a mí Cómo hay que tocarte A quién vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte Cómo me gusta a mí Cómo me gusta a mí Dime quién es el amor Quién es ahora Donde estuve yo Quién lo hace por mí Quién soña ahora Donde yo dormí Quién disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al de él Tuve aventuras a montones Con señoras y menores Mucho sexo Pero nunca como vos Con algunas he vivido El mal papel de marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Y se pasa la vida Siempre te amaré Y confieso que me has Hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amargué Confieso que este loco Este cariño Que se habla solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Y tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol DJ Franco Tolosa Eran amantes escondidas Solo se veían de día Ocultándose de sus familias Que esto jamás lo entenderían El casi la doblan edad Se cuidan mucho Del que tiran A ella ya no le importaba Los pibes de su edad Que la buscaban Ella es tan bella Y tan joven a la vez El hombre fue sencillo Y supo esperar muy bien Él fue todo un caballero Y le enseñó a ser mujer Ella espera todo el día Una llamada de él Alma solo imagina Que está bien con su mujer Compartiendo los momentos Que ella sabe bien Que con él Jamás podrá tener A cualquiera que me venga a hablar de ti Le diré que ya no Me importas más Y no mentiré que me he acostado Pero como siempre Me levanté Y no voy a cometer El mismo error Porque ando en busca De otro amor Mejor que tú A veces las cosas no salen Como uno quiere estar de yo Cuénteme Y también sé que al mundo En otro lugar Y si buscas otra oportunidad Yo no estaré Música Este tema va para vos Eduardo Calatiore A la gente de Santiago y Tucumán Música Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginabas Música Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Música Me aconseja mi corazón Y hablarte y no puedo Música No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya culparlo Música ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste Música Me estoy volviendo loco por ti Música No sé cuánto podré resistir Música Este tema lo quería aprovechar Especialmente Quererla Quererla tanto y nada cambió Yo perdí Se llevó todo Hasta mis ganas Sin un mañana Me dijo adiós Música He amado a esa mujer Tanto que cambió mi vida Hoy no entiendo su partida Nada de ella me dejó Nada de ella me dejó Música He sabido que el amor Me hizo una mala jugada Hoy por hoy no entiendo nada Sé que siempre estará en mí Música No reconozco No reconoces lo que es amar No reconoces lo que es amar No reconoces lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con una palabra te demostré Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no lo pensé estaba Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Les acaba el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que él estará ausente, no anula el recuerdo Ni compra el olvido, ni nos borra del mapa Aunque tú ya no estés, no te apartas de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo, aunque quiero olvidarte Estás en mi mente, y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan bien el amor, que no me dejo olvidar? Que me prohíbe pensar, que me ha de pensar Y luego tampoco me mata, me voy y levanta y me vuelve a vivir Porque es tan bien el amor, que no me dejo olvidar Porque es que tú ya no estés, se mete en mi sangre Se va de rincón al rincón, arañándome el alma y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor De esa mujer lo mejor es no hablar Lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, que comienza a volar No sé a quién que se vaya En otros mundos distintos lo sé No sé qué tiene para enamorarme Sus sonrisa tal vez, un misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Se está tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Se está tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Ya todas las horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma maderina Y paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha anulado la mirada Y mi noche es tan fría Como te extraño vida mía Y con mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esas notas en que te ibas No puedo jugar como me siento Estoy agotado y sin aliento El perro te cruza lento De frente y contra el viento Soñando con el amor que se marchó Te paso extrañando todo el día Soy una paloma maderina Y paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha anulado la mirada Y mi noche es tan fría Como te extraño vida mía Y con mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esas notas en que te ibas DJ Franco Tolosa Y nos vemos en un próximo video